Oh, cuán difícil es caminar a oscuras. Jesús lo dijo así. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que da la vida y nunca andaré en la oscuridad. Hace poco me encontraba en un viaje por Europa y me alojé en un hotel por un par de noches y se me hizo difícil dormir por el cambio de horario. Así que me puse a leer y es probable que esas dos noches haya apagado la luz un poco más tarde de lo que hubiera debido. Pero fue justamente cuando apagué las luces que me metí en problemas. Suele suceder que cuando el cuerpo está tratando de adaptarse por el desfase de horarios, bueno, allí me desperté a las dos de la mañana con un llamado de la naturaleza y desorientado y confundido anduve a los tumbos en la oscuridad sin recordar dónde me encontraba. Y al regresar del baño, cuando apagué la luz, en vez de doblar a la derecha, giré a la izquierda y me topé con un mueble justo donde esperaba encontrar la cama. Había ido a parar encima de una mesa en lugar de mi cama y no tenía ni la menor idea de cuál había sido mi error. Y al instante que encendí la luz, me orienté y encontré el camino hacia la cama. Pero esta experiencia subrayó algo importante. Nadie, cuando digo nadie es nadie, sabe qué está haciendo en este planeta. Ese es el momento en el que Jesús hace su ingreso y nos entrega su promesa. Si me sigues, estarás caminando a la luz. Si quieres tener una vida victoriosa sin tener que arrepentirte de nada, entonces sígueme y nos dice. No sé dónde te diriges, pero si vienes conmigo, seguramente tendrás una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Adiós! ¡Adiós!